¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Bueno, estamos aprovechando que estoy pegando posters para lo de la convención de Antares y aprovechando que mucha gente nos está pidiendo informes de dónde va a ser la convención pues en estos momentos me encuentro en la parada de camiones que está por acá por el Guadalupe, ahí se ve al fondo la Soriana, la Coppel y bueno, más adelante hay otra parada de camiones, se las voy a mostrar Gracias por ver el video Bien, aquí es la otra parada de camión entonces estamos, ahí podemos ver, ahí está, ¿qué es? La Lala, Banco, Sabreana, Cinépolis, etc. Nos vamos todo derecho La Lala, Banco, Sabreana, Cinépolis, etc. Y aquí en este portón va a ser la entrada Así que como verán, no tiene mucho PR.